muy buenos días qué tal cómo les va cómo están ustedes hoy llegamos a jueves y si es jueves sabemos que es vintage del recuerdo no quiero decir nostalgia porque eso ya es más tristón verdad que sí vamos a llamar jueves del recuerdo bueno eso es lo que vamos a hacer hoy así que yo les invito a que me acompañen si tienen algo que hacer se van después que conversemos así que vamos a hacer hoy saben lo que vamos a hacer mus clásico mus o una mus depende del idioma que hablemos esa espuma riquísima y la vamos a hacer de chocolate semi amargo chocolate a la leche y chocolate blanco vamos a así embriagarnos de tanto chocolate esa es la propuesta de hoy mus clásico de chocolate con sus tres sabores más característicos esa es la propuesta de hoy vayan hagan todo lo que haces y ven a acompañarme porque yo ya empiezo bueno vamos a preparar entonces estamos que consta de tres sabores diferentes dentro del chocolate lo primero que vamos a hacer vamos a batir las claras las nueve claras que tenemos con una parte del azúcar no todo y vamos a batir hasta un punto nieve por un lado ya tenemos entonces las claras con el azúcar una vez que tenemos eso mezclamos rompemos el lí de las yemas y vamos a agregar a esas yemas un poquito de agua y un poco de azúcar restante de las claras esto vamos a llevar a baño maría el fuego debe estar bajo no se olviden que no debe tocar el bol donde están las yemas no debe tocar el agua caliente o si no la diferencia que va a encontrar de temperatura más fuerte puede ser que llegue a cortar las yemas a cortar las yemas empezamos con movimientos envolventes a mezclar a mezclar a ir como batiendo también un poquito las yemas con el azúcar y el agua hasta formar como un samballón debe quedar una crema espumosa que no debe hervir no debe pasar los 80 grados de calor mezclamos muy bien y cuando notamos que esto se espesa y napa ya la cuchara entonces retiramos del fuego ponemos sobre la mesada y no nos olvidemos debemos seguir mezclando para que para que verdaderamente no se vaya a calentar por demás la base y no sea cosa que se nos corte seguimos mezclando tenemos por un lado unas salsas como samballón y por otro lado una merengada ahora la manteca con los diferentes tipos de chocolate vamos a derretir podemos hacerlo a baño maría o podemos hacerlo en el microondas lo importante integrar manteca y chocolate a estas mezclas vamos a integrarles los diferentes sabores que queremos dar de licor o el sabor que nosotros preferimos ¡Gracias! ¡Gracias! Mezclamos muy bien entonces y ahí sí, en cada chocolate derretido con manteca, vamos a poner una tercera parte de la salsa Sambaion. Integramos entonces la yema con el azúcar, con la manteca, el chocolate y el sabor elegido. Hacemos así con el chocolate blanco, con el chocolate a la leche y con el chocolate semi amargo. ¡Suscríbete al canal! Por último, integrando con movimientos suaves, así envolventes, las claras batidas. Ahí vamos a ver entonces que ya empieza a tomar o va tomando cuerpo de mousse. Ahora recordemos que el chocolate debemos templar, que no esté muy caliente. Si recién retiramos del microondas o del baño María el chocolate con la manteca y está muy caliente, al agregar la salsa Sambaion va a cocinar las yemas. Eso no debe suceder. Así que templamos primero los chocolates, luego integramos y por último, como decimos, las claras. Ahí tenemos ya los tres diferentes sabores y luego podemos poner en la heladera o directamente poner en un bol grande con los tres sabores que van a tener también colores diferentes o directamente como vamos a hacer nosotros en unos vasos chatos individuales. Ponemos los tres sabores y recuerden, algunas horas debe esto estar reposando en la heladera. Si yo hago con 12 horas de antelación, mejor aún. Bueno, aquí tienen estas copas riquísimas, imperdibles, tres sabores. Pusimos abajo el chocolate semi amargo, después pusimos el chocolate a la leche, el chocolate blanco y bueno, ya está. Un sabor, lo único que les quiero recordar que esto, lo mejor, seis horas llevamos a la heladera. Recuerden que acá no hay gelatina, no hay nada, es espuma pura. Así que háganle que se asiente la textura y así también se asientan los sabores. Y después disfruten porque vale la pena. Bueno, también nosotros les invitamos a venir a disfrutar cursos que estamos en este mes. Estamos con el famoso curso que ya estamos anunciando, alta pastelería, alta confitería. Lo mejor, lo último, la revolución de la confitería. Vamos a hacer verdaderamente un alto nivel en gastronomía para presentar mesas de postres, para las famosas mesas de boda, de aniversario, de eventos. Lo mejor de la pastelería. Están todos invitados entonces a que vengan acá. También estamos con la segunda convocatoria de cocineros express. Todos los jueves a la noche vengan a cocinar y a disfrutar de los platos que preparamos. Estamos también con auxiliar de cocina, con asistente de cocina, con técnico gastronómico y muchos cursos más que vamos haciendo. También tenemos, por supuesto, cocina diet. Bien acompañados con nutricionistas, todo lo mejor le ofrece el Centro Garófalo. Estamos terminando también con mucho éxito para en octubre sacar la primera promoción de sommelier del país. Como siempre en nuestra escuela, marcando pautas y ahí van los primeros sommeliers paraguayos. Bueno, todo eso en el Centro Garófalo. Visite también el bazar aquí del centro con todo lo mejor para el cocinero. Nosotros nos tenemos que ir. Les agradezco muchísimo haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias a Copalsa. Muchísimas gracias a Pichugón. Muchísimas gracias a la familia Indega para sus productos primicias. Sobre todo a ustedes. Venimos mañana a las 12 menos cuarto en punto. Hasta entonces, si Dios quiere. Gracias a Pichugón.